¿Qué tal, querido? Bien, estoy contento que mañana, en cambio, voy a levantarme tranquilo, desayunar. Me voy a hacer la liga. La liga, la liga. La liga. Gran programa, ¿eh? ¿Eh? Gran programa. ¿Vos decís? Nunca lo escuché, siempre estoy laburando. Sí, sí. A esa hora. Sí, vení, sí, quedate acá con nosotros. Ah, te invitaron a comer, ¿siempre el mismo controlingo? ¿Viste? Qué lindo que sí, cómo me gusta. Otro pandorón de cordero hoy es verde musgo. Verde musgo, muy lindo. Cómo le gusta decir italiano. Hablando, bueno, me encanta como me la rema, porque está vendido. Es que no sé, yo te... A ver, te presto atención, no sé a dónde querés ir. ¿Vos y yo hace cuantos años nos conocemos? Veinte, más de veinte años. No sé, muchas gracias por los dos. Bueno, vos también, boludo, vos también. Ya sabés que somos como un matrimonio que no se aguanta. No, ¿por qué? Porque yo hablo... Ahora, si querés... No, momentito, no, momentito, momentito. Yo hablo, no me contestás, Eduardo. No, momentito, momentito. Sí, el... Si yo, si vos... A ver, si vos como matrimonio, vos y yo, te querés pelear conmigo, avísame. No, 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 no me quiero pelear, quiero aclarar algunas cosas. Yo me siento sola. Bueno, aclarame. Me siento sola. El que está acá adentro soy yo todo el día. Vos andás por ahí. Pero el que está acá adentro soy yo. Si querés charla de matrimonio, te lasco. Pero yo te sigo queriendo. Sí, bueno, decíselo a tu cara. Acuérdame, ayer conocía a Cristian Martin. Cristian Martin, un fenómeno. Peló una turista. Sí, pero me la ha hecho a mí. No, bueno. No, es fan tuya. Esa es la típica, la típica... Mirá, te traigo una fan tuya. ¿La chica dice quién es? Está bien. ¿Quién es? No importa, vos decíle a Eduardo. Eduardo de Buenos Aires, decíle. Decíle, vení, vení, vení. Que estamos para Buenos Aires. Y se le tiraba encima. Pero sí. La chica estaba muerta con él. ¿Qué te parece? Eduardo, ese cuerpo, ese físico, esa prestancia. Es gracioso. No, es el típico Cristian Fue, el típico periodista que está haciendo la nota y se quiere levantar una mina. Dice, vení, vení, vení. Yo soy... Saludá... ¿Sabés qué? Nosotros salimos para la televisión argentina, somos famosos. El programa más visto, rompe todo. Eso es verdad. Dice, vení, saludá a Eduardo. ¿Qué Eduardo? Vos saludá a Eduardo. Hola, Eduardo, te quiero. Siempre pasa. En todo grado. Claro, pero la verdad, buenísima. La Tana. Tana, ¿no? Sí. Sí, creo que era una Tana, sí, en Florencia. Yo estoy viendo estos viajes por el mundo de Cristian Martín y otros, que la mujer argentina es muy linda, pero las italianas son terribles. A mí no hay como la mujer argentina. Es lo que tenemos, pero es lo que hay. Pero hay mujeres lindas en Francia, hay mujeres en Francia, en todos lados, Eduardo. La mujer es linda en todos lados. Y te digo más, después de 12 horas de avión más linda y después de 24 horas de llegar más... Y al tercer día, que todavía no conociste a Navi... Estaba pensando hoy, cuando tenga a Cristian en el noticiero, le voy a decir, che, ¿cómo te fue con la Tana? No, 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 porque la mujer lo mata. Ah, sí, lo va a matar, sí. No, 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 la mujer lo mata. Pero igual yo le pasaría el video de hoy. Cristian, esta chica, ¿quién era? A ver, pasala, pasala. Hacé lo mismo. Es tan gracioso. Yo me acuerdo el día que partió el zorro. No, y cuando dice de los borrachines, me hago un llavero. ¿Sabes lo que me gusta? Que como él es enorme y tiene una fuerza, entonces cuando se cansa de los pibes, bueno, basta, basta. Se seca cagando todo. Bueno, se basta, basta. Todo el cine ahí se va. Uy, le tiene un miedo, bárbaro. ¿Pero qué cree? ¿Con qué lo voltea? Con nada. Es imponente. Es como un misil. Se parece a esa esquina, Waldo Ball. Ese es el estilo de hombre. No, más, más. Es más grandote. Más grandote todavía. Es un monstruo. No, es más grandote. Mirá, su brazo debe ser mis dos piernas juntas. Y sí, probablemente, probablemente. Una cosa, el tipo es una cosa. Y era rugby, fue en primera edición. Es muy simpático. Era Pilar. Lo hace muy bien, es muy simpático. Es muy buen periodista, muy buen periodista. Además, ya agarró un estilo. Otra vez salió subiéndose el patamar atrás de la bragueta. No importa, todo un carajo. ¿Estás hablando? Es un gran. La gente espera ese momento. Porque sería muy engorroso y aburrido hablar de COVID desde Europa, si no lo haces muy bien. Él lo hace perfecto, es un bloque de él. Bueno, ¿qué vas a hacer el fin de semana? No sé. A ver, mañana tengo partido de fútbol a las cuatro y media. ¿Por qué te gusta tanto el deporte? ¿Qué deportista eres socio? Me encanta, qué sé yo, me encanta. Me hace bien. Sí, es bueno. Me rompo todo, pero me hace bien. Vos sabés que yo subí nueve kilos, que no puedo, nueve. Estoy en un peso extraordinario, todo panza. Y no tengo la voluntad de hacerlo. Pero había bajado cuando tuviste COVID, mucho. Sí, y los nueve kilos. Estaba bárbaro, me sentía ágil, perfecto, dormía bien. Qué mala que es la gordura. Sí, bueno. Terrible. Bueno, ahora, ¿y vas a cocinar? ¿Podemos hacer algo? Hagamos algo juntos. Hagamos algo juntos. Después hablamos. Hablamos. Bueno, salimos nosotros. Le voy a contar a la gente cómo es nuestra vida. El fin de semana. Este tiene un 128 Yaba. Yaba. El Yaba. Las rayas abajo. Nos ponemos bien pequeños. No, yo prefiero mi Opel K 180. No, pero levantamos más con el escape libre. No, no. El Opel K 180. Bueno, yo voy con el Yaba y el va con el Opel K. Yo voy el Opel K. El Opel K 180. Los dos por la avenida Santa Fe, uno atrás del otro. El mío bordo. Sí, baja. Bordo. El mío es azul con rayas blancas, el Yaba. Brum, brum, brum. Y cambió tanto la historia. Que calculo que a una chica huele a seco del escape, brum, 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 y empieza a toser. De lo nada no está. Pero antes íbamos, ella no sabe, en la prehistoria, año 70, íbamos a ver si nos levantábamos una chica por la avenida de Santa Fe. Iba con el auto que tenía. Yo no tenía auto, honestamente. Siempre iba de acompañante que me sirvió eso para este trabajo. porque tenía que inventar permanentemente cosas para decir por qué te llevaba. Estoy buscando una foto de mi auto. Bueno, esta es blanco y negro. No, no, no. Escúchame. Acá está, mirá. Acá encontré una. Tenías un Opel K 180. A ver. Sí. Y como tiene todo el prolijo, me imagino, el pinito. Ah, qué color es eso. Bordo, coloradito, bordo. Bueno, tiene una línea media del BMW viejo, ¿eh? Sí. Muy parecido. Y bueno, alemán. Opel, Opel es una línea, un auto alemán. Nosotros acá no conocemos de auto. Hay un Opel que parece una Ferrari. Sí. Que es una maravilla en Alemania. Pero claro, obvio. Opel es buena marca. Acá no. Hay unas marcas como el Rover, Opel, el otro. El Opel es barra. Alfa Romeo. Pero Opel no hay más acá. Bueno, no llegaron a insertarse en la Argentina. Acá es Mercedes. El que tiene que ir a Mercedes, veme. Pero, por ejemplo, como llamaban el auto más seguro del mundo. El Volvo. El Volvo. Es un autazo. Y sin embargo, acá no entró por la línea cuadrada. No, pero ¿cómo que no entró? Hay mucho Volvo, ¿eh? Sí, pero no es un auto masivo. No, no es masivo. Es para el que entiende. No, no es masivo. Porque no es un auto lindo. El argentino es matano. El diseño de Giorgiero Giuglato. Exactamente. Pero la Argentina no entró. No sé cómo caímos acá. Ayer hizo una nota muy buena el presidente de Renault en la Argentina. Que es fan, fan de los autos. Dice, está armando un Torino 380. Y le conté en el 380 que estaba Armando Jorge en la réplica de Newbury. Estaba fascinado. Hay que hacérselo ver cuando llegue. Sí, señor. Cuando llegue. Sí, señor. Bueno. Bueno, querido mío. Nos comimos los cinco minutos hablando de todo un poco. Que a nadie le interesa en este pase de nuestra vida. Yo lo llevaba en brazos. Le decía, vení que papá te va a enseñar a levantar vino. Pasaba una chica y yo le decía cosas. Tenía una inventiva. Le digo, ¿qué hiciste los últimos 40 años que no te vi? O le hacía la calle de pescar. Chao, querido. Chao.